¿Qué es el Atlético de Madrid? La victoria que conseguimos ahí en el Cerro del Espino y nada, estoy súper orgulloso de entrenar a este equipo que aparte de guapo, viendo tal, son unas súper profesionales. ¿Cómo habéis vivido el partido de este mediodía? Todos juntos aquí en Lezama, viendo que el Atlético iba ganando, pero el Barça, claro, volcado sobre la portería, ¿cómo han sido esos instantes? Es que no sé, ¿con angustia puede ser la palabra? Angustia, angustia. O sea, que digan que el fútbol es bonito, no me lo creo. La verdad es que se ha hecho eterno, parecía cuatro horas en vez de dos y sobre todo ya los tres minutos que ha dado el árbitro, bueno tres que luego ha añadido otro, no sé por qué, se le habrá quedado corto, han sido terribles. Pero bueno, merece la pena. Estabas convencido, lo has dicho más de una vez aquí, que el Barça no iba a perder ningún punto, bendita equivocación, ¿no? La tuya. Sí. No ha acierto ninguna, no ha acierto ninguna, la verdad es que sí, que pensaba que no iba a fallar, que el Barcelona es un gran equipo, está, tiene una gran plantilla, el Atlético de Madrid también, ya os lo he dicho aquí todos los días que he compadecido en la rueda de prensa, pero esto a falta de una jornada, haber ganado, de verdad que es un mérito de la pera, es un mérito de la pera, y nada, pensaba que no iba a fallar el Barcelona, pero al final la presión es para todos igual, y nosotros hemos podido con ella, hemos sido una piña buena. Y al final, hemos estado fuertes de cabeza y hemos podido con todo. ¿Ha sido un poco la victoria del grupo, del bloque del equipo sobre las individualidades del FC Barcelona en este caso? ¿Puede ser este título de liga? Sin duda, sin duda, yo creo que al final lo que hemos hecho ha sido dar todo lo que teníamos, apostar más por el grupo, al principio de temporada les dije la primera charla, la cual estaba un poquito nervioso, ¿verdad? Pero bueno, les dije que al final la calidad te puede ganar un partido, pero el que gana el campeonato es la plantilla, y ha quedado súper demostrado. En todos los equipos hay unas jugadoras que juegan más minutos que otras, desgraciadamente en este equipo también ha habido unas jugadoras que no han participado tanto como otras, pero sí te puedo decir que estoy súper orgulloso de esas jugadoras, sobre todo de esas que no han participado tanto, pero que no han fallado en el entrenamiento, que han hecho que las que jugaban fueran mejores, y que hasta el último minuto no han bajado los brazos. Sobre todo este triunfo es para las jugadoras que menos minutos han disfrutado. Bueno, Joseba, un año, un título, igual es momento para dejarlo, ¿no? Está el paro lleno, ¿eh? Bueno, un año sabático cobrando, dices. No, la verdad es que sí, que ha sido importante. ¿Qué voy a decir? Que las que me han hecho grande, o las que nos han hecho grande, tomo la palabra, pero hemos estado todo el cuadro técnico y somos unos cuantos, y no quería olvidarme de ellos, que hemos sufrido mucho, hemos peleado mucho, hemos tenido que hacer también nosotros, organizarnos y conocernos un poquito mejor, para intentar dar lo mejor de nosotros, y yo al final lo que he intentado ha sido no molestar, que también es importante no molestar, ¿eh? Y bueno, y al final, nada, lo importante es que las protagonistas están aquí, que están todas juntas, y que han conseguido el objetivo que, de verdad, que no os podéis imaginar el mérito que tiene, ¿las habéis visto? Tiene un mérito. No somos cojas, somos cojoludas, no somos cojas, somos cojoludas, no somos cojas, somos cojoludas. Orgulloso de ellas, nada más. Yo quisiera preguntar a las dos capitanas, después de los últimos títulos que se han escapado, como se escaparon aquel de Samamés contra el Barcelona o así, no sé qué se siente de haberlo conseguido una semana antes. Bueno, pues la verdad es que, ya no tengo ni voz, os podéis imaginar ya lo que hemos celebrado, pues llevamos nueve años, ¿no?, intentando ganar este título, así que yo creo que también, pues bueno, es increíble lo que hemos hecho. O sea, de verdad, el grupo humano que tenemos en el vestuario es la leche, y lo de somos cojonudas es que vamos al pie de la letra. O sea, pienso que hay equipos que tienen individualmente mayor calidad que nosotras, pero lo que hemos trabajado en cada entrenamiento, lo que hemos sufrido en cada partido y que hayamos sido capaces de ganar la liga es increíble. Y claro que te acuerdas de esos años en los que has perdido títulos, y también yo creo que es un homenaje a todas las jugadoras y a todos los técnicos que han estado durante nueve años peleando, y yo creo que, bueno, es algo de muchísima gente, y no solo de jugadoras y técnicos, sino de muchísima gente que trabaja alrededor de nosotras, tanto en Lezama como en Ibai Gane, que, bueno, que muchas veces no se ve el trabajo que hacen esas personas, porque, bueno, pues cada persona aporta su granito de arena, y también acordarme de esa gente, porque cada día que venimos a Lezama, incluso en esas decepciones que hemos tenido, pues que la gente te anime y te saque una sonrisa en los peores momentos, pues ahora es también momento de acordarse de toda esa gente, de todos los empleados, de los jardineros, de las señoras de limpieza, que yo creo que la Liga también es de ellos, y, bueno, es que ricasco a todos. No sé, no, a ti algo. No, sí, Ibai ya ha dicho todo, ¿no? Es verdad que hemos sufrido mucho como equipo en los últimos años, hemos llorado mucho con tristeza en las últimas Ligas y finales de Copa que hemos perdido, y ahora nos toca disfrutar, y toda esa gente que nos ha apoyado durante este tiempo, que se ha volcado con nosotras, pues tiene que disfrutar con nosotras, porque la verdad es que lo que hemos conseguido ha sido muy difícil, y ha dicho Iraya, individualmente no tendremos el mejor equipo, pero colectivamente lo somos, y lo hemos demostrado, y de eso se trata ahora de celebrarlo, porque hemos sufrido y hemos peleado como las demás. ¡Gracias! Menos mal que no tenéis nada que decir, ¿eh? ¡Ainoa, explica tú! ¿Zer sentitzen duzun? ¿Zer sentitzen duzuen? Ba, esta aquí no la saldo, ¿eh? Esa, ya da, azkeneko porrotak eman diuten mina, ba, kanporatera dugu, ta orain ospakizuna dator, es genuen espero igual gaur irabastea horrela, es, pizkat improvisatua izan da dana, joan gara, lezamara ospatzera, gero vuelta, gero elkarrekin egon gara denbora guztian, kantuka, ba, ori disfrutatzen, ba, orain arte sufritu egun guztia, ¿eh? Zer, azkenean, titula beti dator lan askoren ondoren, eta, bueno, guretzat berezia da, zera, urte asko eman ditugu irabazigabe, eta orain ospatzera tokatzen da bakarrik. Elkartu zareta edoenok, batera, bueno, gehien guarentzat, susteko izan da gaur, barzak galdu izan da, zuek esperantzarik bazen neukaten, eta, bueno, bala espadako kontu bazen, edo... Bueno, baten batek, ni adibidez ametsa izan nuen, irabaziko benuela horrela, ez dakitxera gaiti, baina ala izan zen, igual gogoekin nengoelago, baina, bueno, egiazan esperantza asko asko ezta, ze, barzak daukan taldearekin, normalen izango zen etxean irabaztea, baina, bueno, bala espada bildu gara, eta, ondatera zagu dana. Bueno, zuen sekretu, haipatzen ari zaga eta, behintagarris, taldela nada, ez? Bai, eta, ematen diogun, intentzitatea gure lanari, bai, eta, ez, zelaian, beti borrokatzen dugu pilo bat, eta, horrek askenean, ematen diogun, partidak irabazteko haukera asko zere gehiago, ez? Indibidualki igual ez gara talde honena, eta, beratzi urte, zain atletik, beste titulu bat irabazteko, bide horretan golpego horrak, jasken jardun aldan ligabat galdu, kopa penaltietan, esperantza galdu eta zegoen? Bueno, momentu zaietan, egia da, egoten zarela esaten, bueno, igainera nik ja, ezaizkit urte asko gelditzen, asik esaten, jo, esin, nahi zerretiratu kopa bat edo ligabate altxatu gabez, eta zentzu horretan, ba, eukidu du, bueno, ditugu talde bezala eta pertsonalki, ba, eukidu ditut momentu batzuk, esaten nituenak, ba, esin eskoa sala, titulu bat irabaztea, ez? Baina, bueno, azkenean, aurten, ba, bueno, liga azieran jarribe genuen elburugezala txampionzerako zailkatzea, eta pizkanaka, pizkanaka joan gara, eta, karo, elduzan momentu bat, non, sei zazpi puntuko abentaiarekin, ba, oztra, horra, ziren, pentsatzen, ba, liga, posiblezala, eta zentzu horretan, gero, bartxelona puntu batera jarri zanean, berriro, sartu ziren dudak, ez? Horra gertu ziren mamuak, urte guztietako mamuak, baina, pasadat izan da, zela antaldeak erreakzionatu duen, ba, bueno, momentu horretan, ez? uste dut bederatxi garaipen segidan egin ditugula, eta bartxelonak bebai, bederatxi irabazi dituela, hor duan, zentzu horretan, ba, bueno, hor bai hazi inela sinisten, nik uste dut, mentalki taldea izan da la pasada bat, zerako zerio agertu den, eta zego gorregon den, eta hori izan da klabea, ez? Alde batetik, besteguna nik uste dut jose bak prentxaurrekoan, argi esan zuela, ez? profesionaltasuna, sentimendua, zelako taldea dagoen, eta zelako lehiakortasuna dagoen taldean, tanik uste dut hori izan da la klabea, eta, bueno, pues bederatxi urte egon gara lanean horretarako, eta, pues, lortu dugu, eta gaur izango da, egun luze bat, ospatuko dugula bazdakin nola, baina, bueno, ja, ez daukagoa hotxa, ja, ja, ez daukagoa indarrik, baina merezi duela pena borrokatzea. Hemen, kastetxoak daude, eta zuek zagete eskarmentu ondiko jokalariak, zuek inorban joko beto dakizue, zenbat kostatzen den, ez? Liga irabaztea da. Aurreko amarkadan, erreza zirudiena, ba, gaur egun, asko zere, zailagoa da, eta, akaso, baloratzen, jakin behar da. Bai, aber, nik irulio gairabazit dut, eta, agia da, zailak izan direla, irurak, ez? Baina, aurtengoa, inbeste leziorekin, eta, epatu nahi dut, ba, eskerrik asko bebai, lezionatu guztiak, selako animoak eman dituzten, selaitik kampo, zailen txako gorra izan da, baina, guke animoak bebai sentitu ditugu selaitik, motivazio estrabat izan da hori gure txako, eta, eta, jodes, euki ditugu pila bat, obstakulo bidean, eta, taldea, benetan, ikaragarria izan dela, selako indarrak etara dituen, bueno, obstakulo guzti horiek, pasatu beharrean, ba, eta, sin maz, bakarrike, eskertu, eskertu jokalari guztiei, segitxienez, bueno, ez naserre tiratuko titulu bat, altxatu gabe, hori onide obsesioa zelako, eta, sin maz, ez daukat, eskerrake man, zuei bebai, prentxakoi, beste gunean, ba, bueno, belarrietatik tiratu geni zuen, nik uste dut arrazoiz, baina, bueno, gaur, eskerrik asko, hemen egote agatik, eta, erretiru aipatu duzu, denbora alde, azieratik, erdi txantxa, erdi seriotan, aresara kontu horrekin, ez daakit momentu adem, baina, ez daakit salsmo daukasun. Zoraintxe bertan, seguro jarraituko dudala urte bat gehiago, o sea, vamos, o sea, subidoio hauekin, haonekin ez daukat dudadik be, zoraintxe bertan, sinatuko nuke kontratu da, vamos, eta, sin maz, eskerrak be bai, hemen direktibak daude, eta, bueno, kluak be bai, ba, bueno, bere babesa, eman digu momentu oro, eta, bueno, mila eskerre, aiei ere, ten eriferako bidaiaprestatutaz eukaten, horain bidaiaz disfrutatuko dugu, eta, zentsu horretan, bari, eskerrak unberen, besterik ez. Bukatzeko, zehaz mo, nola ospatu behar duzue, egun historikoa, lorpen historikoa? Zela, non ospatu? Ba, behitu egon gara, zeh, ahi noak esan duzue, ahi noak esan duzue, ahi noak esan duzue, behitu, nik, etxetik ateratxera nindudanean, sartunaz kotxean, eta jeitxinaz, eta hartu ditut, bi boteia txampan, garajetik. Zez dakit, sartunaz, oza, atxo, oeratu nintzenan, ez neuken esperantzari, baina gaur, altxatunazena noetik, esan duzue, eta igual posibila izango da, eta irtena izkotxetik, hartu ditut, bi boteia txampan, eta etorrinaz lezamara, eta horri txiditut kotxean. Eta, eta, ya, bueno, ospatu dugu ya, oso txartu pasatu dugu partida ikusten, gero egon gara lezamara, hori, txakolin egun azan, eta horri egon gara lezamako balkoian, lezamako, ba, bueno, mundu guztiaga azospatzen, gero euki dugu ya, ba, bueno, janaria euki dugu batera, eta ez dakit, egun hauztot oso lusa izango dara, gau hau oso lusa izango da, ze honek penan merezidu ospatxea, eta ez dakit, gero, egia esan, ospakizuna ibelgira, ez dakigu eserrora indik, ez digute, eserre esan, eta, bueno, suposatzen dut, klubak eserre esango duela, baina, gu, joango gara espatxen, ez ardurat. Dere partetik, dere partetik, azkena inoaren tzat, jose bagirret txista kontatzen hona dela, badakit, entenantzele moduan ere hona da. Hombre, hemen gaude, iraz digulako, ez hori, argi usten du, entrenadorero nadala, txisteak ez dakitonak dire, nedu txarra, batzutan, barra ditundu, este batzutan, bueno, hauztetan, jartan, bai, jose, baina bai, ez esango dugu, ez, titula irabazidugu, aukagun taldearekin, izan ditugun lezioekin, taldea oso ondo eraman du, batzaren, mental, gita, psicologiko, guiozo, fuerte, egon gara, eta uste, lana nainduela. Saka el capote? Bueno, permíteme, ahora pensar en el doblete, no, con la copa. Quedamos aquí a final de mes, eh? Vamos a disfrutar esta semana, vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, e ir a por la copa con todas nuestras fuerzas, nos quedan 15 días y lo vamos a intentar. Sí, hola, Joseba. Hola. Enhorabuena. Gracias. Has comentado antes que en tu primera charla dijiste a las chicas aquello de que la calidad te puede dar algún partido, pero lo que gana la liga es la plantilla. Ahora ya no será necesario, pero ¿qué pensabas decirles en la última? Es decir, en Tenerife. ¿Tenías pensado el discurso? Ese discurso todavía no había llegado, pero poco podía decir. Que no se pusieran nerviosas. Tenían mucha historia detrás, había muchos partidos de esos en los que no se habían conseguido el objetivo habiéndolo merecido. Pero que el trabajo estaba hecho, nada más. Que hiciesen lo que han hecho todo el año, que es creer en la posibilidad de quedar campeones y poco más. En esos partidos no hay mucho que decir. La Liga ya está aquí. La Liga ya está aquí. Esta es la mejor celebración que podemos tener. Esta es la mejor celebración. Nada pues, poco la pedís. La Liga que me iba a llamar Sensi, la madre que me parió. La Liga ya está aquí. Gracias.